Hola queridos amigos, hoy les contaré lo que sucederá en el 41º episodio de la serie Turca de Family, título original, Aile. Puedo decirte de inmediato que este episodio estará lleno de emociones intensas, giros y momentos que te mantendrán pegado hasta el final. Quédate conmigo hasta el final porque te contaré un secreto. Y si no quieres perderte más contenido como este, suscríbete a mi canal ahora. El episodio comienza con un salto en el tiempo de unos meses en comparación con los acontecimientos recientes, cuando Devin le disparó a Cian, inmediatamente después de que Cian hiriera a Aslan. Ahora, Aslan está completamente curado y está inaugurando un nuevo negocio con una ceremonia solemne. Su familia ha construido un hermoso muelle y Aslan pronuncia un conmovedor discurso sobre la importancia de la familia y el amor. Agradece a todos los que ayudaron a construir el muelle y todo parece ir bien. Pero hay algo que falta en esta imagen perfecta, Devin no está presente en el evento. Un periodista, al notar la ausencia, pregunta a Aslan por qué su esposa no acudió a un evento tan importante para la familia. Aslan, con gran dificultad, intenta ocultar sus emociones y responde que todo está bien entre ellos, pero que Devin no pudo venir por compromisos laborales. Pero todos sabemos que detrás de esas palabras se esconde algo mucho más profundo. Mientras tanto, averigüemos dónde está Devin. Se reunirá con un abogado llamado Serap. Devin ha tomado una decisión difícil. Quiere divorciarse de Aslan. Sin embargo, ningún abogado quiere hacerse cargo de su caso, porque todo el mundo teme a la familia Soikan, que es muy poderosa y temida. Devin, aunque comprende los riesgos, está dispuesta a afrontar cualquier consecuencia, incluso si Serap se niega a ayudarla. Cuando Serap la acusa de tener miedo, Devin, desconsolado, le cuenta sobre esa terrible noche en la que le disparó a Cian. Debido al fuerte estrés que sufrió, Devin tuvo un aborto espontáneo, perdiendo al bebé que esperaba. Aslan, que también estaba herido, no pudo sostenerla en ese momento. Luego vino el juicio y Devin fue absuelto porque le había disparado a Cian para defender a otra persona. Todos estos acontecimientos han sumido a Devin en una profunda depresión. Sufrió inmensamente por la pérdida del bebé y todo lo que pasó. Hablando con Serap, Devin le confiesa que tiene miedo, pero no de perder a su pareja, porque siente que ya lo perdió hace mucho tiempo. Su verdadero miedo es ella misma, lo que podría hacer en un momento de desesperación. Serap, impresionado por su sinceridad, decide aceptar el caso y encargarse del divorcio. Mientras Aslan corta la cinta para la inauguración del muelle, todos comienzan a mirar sus teléfonos. Alguien subió un vídeo en línea que muestra a Devin disparando a Cian. Las consecuencias de este vídeo son inmediatas y devastadoras. Los periodistas inmediatamente comienzan a acribillar a Aslan a preguntas, pidiéndole un comentario sobre lo sucedido. Mientras tanto, Devin, que está en un barco, nota que las personas a su alrededor la miran con desaprobación y algunos incluso le dan la espalda. Toma el teléfono y ve el vídeo. Devin entra en pánico, se siente mal y, presa del pánico, le grita a la gente que la dejen pasar. Los pasajeros, asustados por su reacción, le dejan paso. Aslan también ve el vídeo y se da cuenta del daño que esto puede causar a su familia. Inmediatamente ordena a sus hombres que hagan todo lo posible para eliminar el vídeo y encontrar a quien lo subió. Por si fuera poco, en el vídeo se revela que Cian es un hijo adoptivo, revelación que añade más leña al fuego. Los miembros de la familia Soican comienzan a sospechar de todos, tratando de descubrir quién podría haber publicado el vídeo. Leila, con una sonrisa burlona, dice que hizo bien en alejar a sus hijos de esa familia, y sus palabras enfurecen a Uliya, la matriarca de la familia. Uliya le pregunta a su hijo Aslan quién podría haber sido tan malvado como para publicar el vídeo. Aslan, en tono acusatorio, responde que podría haber sido Uliya, tal vez para destruir la reputación de Devin. Uliya, ofendida por sus palabras, ataca a Aslan, acusándolo de querer arruinar la reputación de la familia para obligar a Devin a regresar con él. Aslan, cansado de estas acusaciones mutuas, decide marcharse, dejando a Uliya llena de ira y resentimiento. Mientras tanto, Seher, una de las criadas, intenta calmar los ánimos diciendo que limpiar todo volverá a su sitio, pero el ambiente es tenso y nadie parece escucharla. Luego Ibrahim, otro miembro de la familia, sugiere que Cian podría haber sido quien publicó el vídeo. Y justo en ese momento Cian pasa por el detector de metales para llegar al muelle. Descubrimos que la bala que lo hirió todavía está en su espalda y los médicos no pudieron extraerla. Uliya, al salir del muelle, mira a Cian y la atmósfera se vuelve aún más extensa. Poco después, Aslan sale a encontrarse con Cian. Si este contenido te ha resultado útil hasta ahora, espera aún más. Y si aún no lo has hecho, este es el momento adecuado para suscribirte a mi canal y no perderte ningún momento más. Mientras tanto, Devin está en casa empacando sus cosas. Le cuenta a su hermana Yagmur que justo cuando había decidido dejar todo atrás apareció ese vídeo destruyendo su frágil tranquilidad. Yagmur intenta calmarla, diciéndole que no se vaya y que continúe la terapia con el psicoterapeuta, pero Devin no cree que la terapia pueda ayudarla. Está convencida de que tendrá que afrontar sola sus miedos. Mientras hablan, alguien llama a la puerta, es Nese, la madre de Devin y Yagmur. Yagmur le pide a Nese que cuide de Devin ya que ella tiene que irse para un compromiso urgente. Nese, sin embargo, está asustada por el vídeo que vio y ahora le tiene miedo a Devin. Yagmur se va y poco después Devin también sale de la casa con una maleta. Nese, paralizada por el miedo, no se atreve a detenerla. Más tarde, Cian le muestra a Aslan una foto de sus padres adoptivos y le dice que eso es todo lo que le queda de ellos. Cian se pregunta qué haría Aslan si estuviera en su lugar. Aslan admite sinceramente que se vengaría de cualquiera que le hubiera hecho daño. También dice que si Yusuf estuviera vivo, le habría ayudado a vengarse. Cian, enojado, dice que Uliya también debe pagar por lo que ha hecho, porque ella es tan culpable de su sufrimiento como Yusuf. Aslan comprende el deseo de venganza de Cian, pero le ruega que se detenga, porque no puede permitir que dañe a los miembros de su familia. También resulta que, a pesar de todo, Aslan todavía considera a Cian como un hermano y lo visitaba regularmente en el hospital, aunque Cian no quería verlo. Cian agradece las visitas de Aslan, pero no tiene intención de renunciar a su venganza. Él cree que la familia Soikan solo entiende el lenguaje de la fuerza y hará cualquier cosa para mantener su poder. Aslan intenta calmar a Cian, llamándolo hermano una vez más, pero Cian, lleno de resentimiento, responde gritando que no son hermanos. Este es un momento verdaderamente dramático, queridos amigos, que nos hace comprender cuán profundo es el conflicto entre estos dos hombres. Mientras tanto, Devin llama a Ilkay, un querido amigo suyo, y le dice que ha decidido regresar a Esmirna. Ilkay intenta convencerla de que busque tratamiento en Inglaterra, donde ha encontrado una buena clínica, y se ofrece a acompañarla. Devin, sin embargo, no está dispuesta a aceptar de inmediato la propuesta de su amiga. Después de la llamada telefónica, descubrimos que Uliya está al lado de Ilkay. Fue ella quien empujó a Devin a abandonar el país. Ilkay forma equipo con Uliya con la esperanza de estar cerca de Devin, pero claramente hay mucho más detrás de esta estratagema. Aslan, cada vez más confundido, le pregunta a Cian qué es lo que realmente quiere de él. Cian responde que quiere una familia normal, pero también ver sufrir a la familia Soikan, algo que cree que Aslan nunca podrá darle, Cian está decidido a vengarse de Uliya. Aslan, con el corazón apesadumbrado, le pregunta si ahora se han convertido en enemigos. Cian no responde, pero su silencio lo dice todo. Aslan, con una sensación de tristeza, le pide que lo perdone si alguna vez tiene que quitarse la vida. Cian se va, diciendo que no podrán evitar la muerte de alguien. Devin llega a Esmirna y Yagmur la llama para ver cómo está. Devin responde que se siente mejor allí, pero desde el balcón nota a un chico con un teléfono y comienza a sospechar que alguien la está mirando. Turbud, tras reflexionar, dice que cualquier miembro de la familia Soikan podría haber subido el vídeo. A Aslan no le gusta esta afirmación, ya que implica que él mismo también pudo haber estado involucrado. Turbud se disculpa por sus imprudentes palabras, pero la duda ya está sembrada. Aslan ordena a Turbud e Iskok que vigilen a todos los miembros de la familia, intentando descubrir quién podría haberlos traicionado. Mientras tanto descubrimos que Tolga, otro personaje, lleva un tiempo escondiéndose de Aslan. Ekrem, mientras tanto, está sentado en el sofá, y parece que tras la ruptura con Yagmur empezó a beber para olvidar el dolor. Aslan le pregunta a Ekrem por qué dejó Yagmur si la ama tanto. Es una pregunta que revela cuán complejo y doloroso es el mundo emocional de estos personajes. Iskok le informa a Aslan que Devin se ha ido de Estambul. Devin, mientras camina por el paseo marítimo, decide hacerse un tatuaje temporal con forma de elefante, que simboliza un nuevo comienzo. Esa noche va a un club nocturno y se emborracha, creyendo ver a Aslan siguiéndola. Ella lo persigue, pero termina sola en el paseo marítimo, donde no hay nadie. Agotada, se queda dormida en un catre y por la mañana, cuando se despierta, descubre que alguien la ha cubierto con una manta y le ha puesto una almohada debajo de la cabeza. También recibe una notificación de una transferencia de dinero de Ulia, pero inmediatamente decide donarlo a una organización benéfica. Devin entra a la cafetería de un hotel y se da cuenta de que de repente todos los clientes se han ido. El camarero le explica que alguien ha pagado un viaje en yate para todos los presentes. Luego señala al benefactor, es Aslan. Aslan se acerca lentamente a Devin, la saluda y se sienta a su mesa. Mientras tanto, el abogado de Ulia cree que es arriesgado para ella asistir a la fiesta en honor del fondo Soikan, pero Ulia está decidida a hablar delante de los miembros del fondo, a pesar del vídeo que dañó la reputación de la familia. Aslan, al notar el nuevo tatuaje en el brazo de Devin, le pide que lo escuche y le dé al menos algo de tiempo. Con el corazón en la mano, declara que le gustaría pasar toda su vida con ella. Pero Devin, dolida y desilusionada, responde que ni siquiera logró ser madre con Aslan, y por eso quiere terminar su relación. Cuando Devin se prepara para regresar a su habitación, Aslan intenta detenerla, diciendo que él también está de luto por la pérdida del niño y quiere que enfrenten el dolor juntos. Pero Devin, con un grito desesperado, le grita que por amor a un asesino, ella misma se está convirtiendo en asesina, y que por su culpa mueren sus seres queridos. Devin finalmente decide divorciarse y le dice a Aslan que la próxima vez tendrá que hablar con su abogado. Aslan se sorprende de que Devin haya podido encontrar un abogado dispuesto a representarla en el divorcio. Devin va a su habitación y Aslan la sigue. Devin, exasperado, le grita a Aslan que deje de seguirla. Pero Aslan, con una sonrisa irónica, responde que se dirige a su habitación, que tomó al lado de la de Devin. Estamos casi al final y créeme, no querrás perderte la última revelación. Si te ha gustado este vídeo, suscríbete a mi canal para no perderte los próximos. Mientras tanto, Uliya llama a Aslan para recordarle el evento benéfico de esa noche. Aslan responde que no podrá venir, pero que estará con ella en sus pensamientos. Luego, para provocarla, le dice que está con Devin y que la llevará a casa al día siguiente. Mientras tanto, Ekrem exige explicaciones a Uliya sobre quien le dio el derecho de contarles a sus padres sobre el oscuro pasado de Yakmur. Uliya, sin dejarle terminar, lo abofetea y lo ahuyenta, afirmando que él, al igual que Aslan, no entiende que ella está tratando de hacer lo mejor para ellos. Uliya, enfurecida, se marcha. La madre de Ekrem lo llama para decirle que le ha encontrado una novia. Ekrem, nervioso y confundido, finaliza la conversación diciendo que tiene que trabajar. Intenta llamar a Yakmur, pero fue en vano. Mientras tanto, Uliya llama a Ilkay y le ordena que compre billetes a Inglaterra para Devin, continuando con sus planes manipuladores. Queridos amigos, como pueden ver, este episodio fue verdaderamente un torbellino de emociones, secretos y enfrentamientos. No puedo esperar a escuchar lo que piensas y leer tu comentario. Nos vemos en el próximo episodio de The Family y, como siempre, gracias por estar conmigo hasta el final.